El FMLN Un cordial saludo al estimable teleaudiente. Antes de analizar la actual situación de ARENA y el forcejeo interno que allí se vislumbra, analizaremos primero las elecciones pasadas. Con los resultados legislativos adversos en las elecciones del 2003, donde el FMLN obtuvo 31 diputados y ARENA tan solo 27, hubo necesidad de que ARENA replanteara su estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2004. Se planteó la escogitación de un candidato popular y carismático, sin desgaste político, buen comunicador y una campaña masiva de promoción de su imagen, sumada a una campaña de igual magnitud de desprestigio y de miedo del candidato del FMLN, lo cual dio sus frutos. Edías Antonio Saca fue electo como presidente constitucional de la República con la votación más alta de la historia del país, un millón trescientos mil votantes, sumándose así a los ochocientos mil votos tradicionales de ARENA, medio millón de votantes, atrayendo así no solo a los indecisos, sino también a los no alineados e incluso a aquellos que no confiaban en las elecciones. La estrategia resultó ganadora y si bien fue exitosa en el 2004, no había por qué repetirle a las elecciones del 2006, sobre todo que eran elecciones legislativas. Esto confirma el refrán de que nunca segundas partes fueron buenas, ya que lo que precede es la originalidad y las copias no funcionan porque no se adaptan a condiciones cambiantes. Cada elección es nueva y por consiguiente tienen otras circunstancias y necesitan de estrategias diferentes. Inmediatamente después de las elecciones del 2006, se planteó desde el Ejecutivo de que el resultado de las elecciones había favorecido ARENA, pero un pequeño análisis político demostró que a pesar de ciertos pequeños triunfos aritméticos, la relación costo-beneficio había resultado adversa y en la práctica había un retroceso. En efecto, en la votación para diputados ARENA y el Frente bordearon ochocientos mil votantes cada uno, o sea, que si bien ARENA obtuvo más diputados, el balance de fuerza electoral fue un empate técnico con una ligera ventaja para el FMLN de mil seiscientos ochenta y seis votos. Eso se agrava porque lo que se pretendía obtener con la masiva presencia electoral del presidente Saca era repetir el resultado del 2004, donde ARENA obtuvo uno punto tres millones. Es evidente que ese caudal de votos, medio millón aproximadamente, no lo acompañó en el 2006. De esa forma, los votos de temor o de apoyo coyuntural en el 2004 no se consolidaron y se esfumaron completamente en el 2006. Por otro lado, el FMLN prácticamente matuvo el mismo volumen de la votación presidencial, lo que constituye, y eso tiene que analizarse a fondo, en la posibilidad de constituirse en un voto duro del frente y en la penetración ideológica de su proyecto político. En cuanto a las alcaldías, si bien ARENA avantajó al FMLN por ciento veinte mil votos e incluso en el número de alcaldías por ciento cuarenta y siete versus cincuenta y nueve, es de considerar dos cosas. Primero, que el pueblo salvadoreño le aceptó las promesas del presidente Saca de obras en las alcaldías si ARENA ganaba, pero no lo premió con más diputados para su gobernabilidad. Esto indica que una parte del pueblo confió en las promesas del presidente Saca. El presidente Saca cumple, según la propaganda, pero no confió en darle una gobernabilidad absoluta, lo cual se deriva en que no confía en la misma magnitud en el partido ARENA y eso se debe en gran medida al enfoque de la campaña y en la propaganda gubernamental que potencializa casi exclusivamente la figura del presidente y no de ARENA. Y segundo, las alcaldías de ARENA, si bien son mayorías, se encuentran en zonas rurales y son cuantitativamente más pequeñas. En el Gran San Salvador, ARENA controla pequeños municipios, Panchimalco, Tonacatepeque, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y Rosario de Mora. Nejapa sigue siendo de Canjura y solo varía quién lo llevó, antes del FMLN y hoy el CD. Realmente no ha habido un cambio político. Canjura, un buen alcalde, era un renovador en el frente. Fuera de ellos, ARENA perdió municipios más fuertes como Cuscatlán 5 y San Martín. En cuanto a Santa Tecla, el FMLN sigue gobernando y ARENA se mantiene en Antiguo Cuscatlán. Claro, con milagro Navas, una buena alcaldesa. A pesar de estar el FMLN reducido a 59 alcaldías, controla el 89% de los habitantes del departamento de San Salvador y ARENA solo el 8%. Fuera de ello, a pesar de ser menos las alcaldías del Frente, por ser más grandes, el FMLN gobierna municipalmente a más habitantes que las alcaldías de ARENA del orden de 300.000 habitantes más. En cuanto a la alcaldía de San Salvador, si bien ARENA cortó diferencias hasta casi ganar, es importante considerar que el Frente fue solo y perdió 12.000 votos de dos partidos que antes formaban parte del Consejo Municipal y que compitieron independientemente. Y que el candidato de ARENA, Rodrigo Zamayoa, fue el único que mantuvo su propia propaganda hasta el punto de afirmar que tenía un proyecto municipal propio y que la imagen del presidente Saca no le era imprescindible. En los otros candidatos, la figura del presidente Saca inundaba la propaganda hasta el punto de repetir continuamente que un voto por ARENA era un voto para Tony Saca. El costo político para ARENA fue grande. No se consolidaron los votos del 2004. Hubo un tremendo desgaste político del presidente y se atizó la polarización política. Pero sobre todo, ARENA perdió la posibilidad de obtener la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa 2006-2009 sin considerar al Frente, como lo pudo hacer y lo hizo con la Asamblea Legislativa del periodo 2003-2006, que le impiden ahora obtener resoluciones trascendentes de importancia donde ésta se necesita, perdiendo así gobernabilidad. Cualquier triunfo arimético aparente palidece ante este retroceso político evidente. Incluso se perdió la oportunidad de realizar una reforma constitucional para permitir la reelección continua del presidente de la República. En el próximo programa continuaremos este tema, si Dios nos lo permite. Muchas gracias. Gracias. Gracias.